Esta mañana se han reunido con la alcaldesa el equipo de funcionarios que está redactando el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena para transmitirle que, de forma provisional, se han recibido 1.647 alegaciones al Plan General. Digo de forma provisional, puesto que es posible que todavía queden pendientes de llegar algunas alegaciones que vengan por correo o que se hayan registrado en otro tipo de registros. Además, están llegando los 75 informes sectoriales o de consultas que se han solicitado desde la Concejalía de Urbanismo a diferentes organismos y administraciones públicas. Ahora, por lo tanto, vienen unos meses de mucho trabajo en la Concejalía de Urbanismo, donde, por un lado, tienen que estudiar cada una de esas más de 1.650 alegaciones, junto al contenido de los informes de consultas o informes necesarios de esas 75 Administraciones, y casar en un documento las propuestas que sean viables o que no lo sean, y al mismo tiempo responder a cada una de esas 1.650 alegaciones que esperamos recibir. Nos hemos fijado, junto a la alcaldesa Noelia Arroyo, un horizonte temporal del verano del próximo año para tener concluido ese informe y poder someterlo a la aprobación provisional por parte del Pleno del Ayuntamiento.